Vamos a analizar qué quiere decir que no van a poder prestar servicio o conectar. Estamos hablando de unos territorios ocupados, reconocidos por Naciones Unidas. Entonces quiero ver exactamente qué quiere decir, que no lo va a permitir. Y desde luego, si eso es una decisión tal y como se lee de la literalidad, pero no me quiero tampoco precipitar y ver exactamente lo que es, desde luego protestaremos. La segunda cosa, España ha tomado una decisión muy importante, una decisión realmente histórica, que es reconocer el Estado de Israel porque creemos que eso es lo que de verdad protege la solución de dos Estados y por lo tanto va a permitir que la paz vuelva a Oriente Medio porque es de justicia, el pueblo palestino no tiene por qué ser eternamente un pueblo de refugiados. Y de aquí al día 28 yo creo que todos tenemos que unir fuerzas para que de lo que se hable sea del reconocimiento del Estado palestino, de la situación de los palestinos en Gaza y de la solidaridad con los palestinos y que nada lo enturbie. E insisto, desde luego, si eso es como indica la literalidad, desde luego vamos a protestar y vamos a ver en qué se concreta. Y la última cosa, en el gobierno de España no hay antisemitas. El gobierno de España es un gobierno tolerante, plural, diverso, que no acepta ningún discurso de odio, incluido el antisemitismo. Yo me he reunido en muchas ocasiones con las comunidades de españoles judíos. Los españoles judíos son una parte fundamental de la población española y, por supuesto, las actitudes antisemitas no solamente no tienen cabida, sino que desde el gobierno de España las combatimos.